¡Qué bueno que nos acompaña! Acá le presentamos el resumen de noticias. La noticia es la lluvia, seguirá lloviendo, ¿cuánto va a llover? Veamos qué sucede en estos momentos. Este es el mapa, el radar del Ministerio de Medio Ambiente, donde podemos ver lluvias en diferentes puntos. Por ejemplo, en la parte de Morazán y la Unión, esto es en el oriente. También algunos puntos de San Miguel, también a San Vicente, entrando ya las lluvias al centro de nuestro país y las precipitaciones también en Occidente, precisamente en Santa Ana. Cierto, ahí estamos observando. Es importante que si usted nos puede enviar videos o fotografías de donde nos sintoniza para corroborar qué es lo que está pasando. Recordemos que estamos en época de lluvias y lo importante es conocer cómo se encuentra el panorama a nivel nacional. Y por eso también vamos a revisar si en diferentes puntos de la capital está lloviendo en estos momentos. Vamos a ver la zona de El Salvador. A propósito, los ministros de Medio Ambiente y Gobernación ofrecieron detalles de lo que nos espera en el clima para las próximas horas. El país continúa en alerta verde por las lluvias que se esperan para el fin de semana. Todavía seguimos activos como instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil por el tipo de invierno que estamos teniendo y por todas las ondas tropicales que se nos vienen. De acuerdo al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, el huracán Beryl se degradó a tormenta tropical, por lo que siempre el país se verá influenciado por lluvias. Mañana vamos a tener lluvias a partir de la mañana, no en todo el país, ya a partir de la tarde ya podemos ir viendo más lluvias. El día domingo sí tendremos lluvias todo el día, lo mismo el día lunes. El titular hizo un llamado a la población a no bajar la guardia en las zonas más vulnerables. Hay énfasis en el río Grande de San Miguel, la desembocadura del río Lempa, en la zona costera y las zonas urbanas en las cercanías de la cadena volcánica. Son las zonas que están bajo las montañas, pues estas pueden tener algunas cantidades mayores de agua que las que están acostumbrados. Por otro lado, el ministro informó que se tendrá un posible ingreso del polvo del Sahara a partir del martes 9 de julio. Natalia Maya, Telenoticias, Megavisión. Bueno, y también han anunciado que comienzan los trabajos precisamente para tratar de prevenir lo peor en algunos puntos que son muy vulnerables en el país. Ya sabemos que son las calles en mal estado, la estabilización de muros para evitar deslizamientos, entre otros puntos. Más de 3 mil elementos en el territorio nacional. En este momento nos encontramos realizando diferentes acciones preventivas, estabilizando taludes en diferentes zonas del país, en Quintas Doradas, Panchimalco, por mencionar algunos de los sitios, en Soyapango, en varios tramos de la calle Antigua de Agua Caliente, pues hemos estado trabajando también en estabilizar taludes. Lo mismo ha sucedido en la calle El Guaje, donde ya nos encontramos realizando también obras de protección en taludes. En la carretera hacia Puerta del Diablo también, ahí hubo un muro que colapsó y pues ya nos encontramos realizando varias actividades para estabilizar el talud, hacer un anclaje del talud y hacer un lanzado de concreto. Y familias que viven a la orilla de un abismo en Ciudad Delgado temen perderlo todo debido a los desprendimientos provocados por las lluvias en el sector y piden a las autoridades que realicen obras de mitigación lo más pronto posible. Al otro lado de esta pared de tabla roca está un precipicio y de este lado la cocina improvisada, donde Doña María Rodríguez, de 84 años, prepara tamales para vender y ganarse unos centavos. Más que hoyo para la poza que va a caer, al otro lado de ahí, de eso para la poza, hasta tarateando a que era la poza me voy, si yo no veo para dónde darle la hornilla. Ella es una de las afectadas por los desprendimientos de tierra que mantienen en zozobra a más de 80 familias de la calle principal de la colonia Guadalupe de Ciudad Delgado. Ese retumbo de esa casa que se está deporonando, papá, no hombre, si yo hasta con dolor de cabeza, hasta dolor de cabeza me cae porque digo yo, y para dónde voy a agarrar, yo digo, y bajo el agua. Se oyen los desprendimientos de tierra y uno a veces sale pensando que quizá ya no va a haber la casa, la casa de ella que enfrente, eso es terrible, es más, no se duerme. Según los habitantes, si no se realizan obras de mitigación, incluso la calle podría desaparecer. Lo que está pasando es que se va a ir del todo y solo va a jalar parte de la calle. El problema va a ser también que al caer esa pared va a obstruir los tubos. Al obstruir los tubos, el agua va a dejar de fluir y se va a seguir acumulando. Eso va a arrastrar esta casa que está enfrente de mí y la calle, indudablemente. En medio de la zozobra, estas familias aseguran que han gestionado ayuda sin tener respuesta de parte de las autoridades. Una situación que de acuerdo a las familias afectadas lleva ya varios años, pero que han sido las últimas lluvias las que la han complicado más. De hecho, las tormentas de ayer y antier generaron más desprendimientos en esta parte y ello les mantiene preocupados, sostienen desde la jurisdicción de Ciudad Delgado, Porfirio Mercado, Telenoticias, Megavisión. Bueno, ¿y qué está provocando todo esto? Tiene que ver con el huracán Beryl, que ya tocó tierra en México con fuertes vientos e intensas lluvias. Vea esto. Esta mañana, el huracán Beryl de categoría 2 llegó a las costas de México, afectando a cerca de 2 millones de residentes, así como a los populares destinos turísticos de Cancún y Tulum. El impacto fue a las 5 de la mañana con 5 minutos hora centro, 6 de la mañana de Quintana Roo del día de hoy, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora. Las autoridades locales buscan restablecer los servicios básicos y proporcionar refugio a quienes lo soliciten. Somos como 12 o 13 que estamos albergados aquí y estemos. Pero pues desde que llegamos nos han atendido bien. Como a la hora y media que llegamos nos dieron de cenar y desde ahorita ya nos dieron de desayunar. Falta ir a estas comunidades donde tenemos los caminos complicados, complicados porque caen, estamos francos al mar, caen ahí con las cabañas, los árboles, algunas palmeras, hay que abrir para poder entrar. La prioridad ahora es asegurar que todos estén a salvo y cuenten con lo necesario para superar esta crisis. De manera parcial, informo a usted que no tenemos reportes hasta el momento de lesionados o fallecidos. Repito, son datos preliminares, estamos en la fase de auxilio. Gracias por estar pendientes de nuestras redes sociales. Gracias.